Esa tarde, llegó una mariposa negra, grandota, grandota, dicen que era su alma que venía a despedirse de nosotros, a veces regresa y se queda un rato mirándonos, arriba en la pared, atenta, yo no dejo que nadie la moleste, nos acompaña y después se va. Nunca hablaron del camino del alma después de jalar el gatillo. Retrata una historia cotidiana que sucede en el México actual, en el México contemporáneo. Lo que le sucede a una familia que entre en contacto con el mundo oscuro de la delincuencia, de las drogas, de los excesos del poder, siempre vemos en la televisión el dinero, el narco y los excesos, pero se les olvida el otro lado de la moneda, no el lado oscuro, lo que sucede en su interior a partir de todas estas cuestiones trágicas que van suscitándose. Las duras se volvieron piedras y las piedras sangraron llorando sangre, por eso a veces viene la mariposa, grandota y negra, la escucho llorando. Mariposas negras cuenta una historia de narcotráfico, de lucha de poder, de gobernantes corruptos, es una obra de denuncia, de crítica social. Los muertos de hambre, sin haber puesto un pie en el ejército, me nombraron mayor. Mi personaje es como un flashback, como una transparencia de pronto, ¿no? Es un personaje que está consciente del daño que le hizo a su familia, de la oscuridad en el que vivía y que trata de asirse de cualquier cosa que le pueda sanar. Hacemos como poseídos por nuestras familias, atados a nudos que se van desamarrando o se van enredando aún más. Tú decides de qué lado te apuntas, tú decides. ¡Gracias! ¡Gracias!